VHS 85 es una película de horror de montaje encontrado del 2023 y la sexta instalación de la franquicia de VHS. La película presenta cinco historias escalofriantes en formato de video analógico realizadas por distintos directores. En orden las historias se llaman No Wake, Sin Despertar, God of Death, Dios de la Muerte, TKNOGD, Ambrosia y Dream Kill, Sueño de Muerte, con interludios en el cuerpo de la copia llamados Copia Total. En No Wake, Sin Despertar, dirigida por Mike P. Nelson, siete amigos viajan a un lago en las afueras de la ciudad. Se bañan en él ignorando las señales de advertencia de los visitantes. Unos cuantos de ellos se meten en el lago mientras que otros se quedan atrás. Una serie de eventos siniestros ocurren y descubren que quizás su tiempo en el lago podría haberlos afectado de manera impredecible. God of Death, o Dios de la Muerte, es escrita y dirigida por Gigi Guerrero. En él, un equipo prepara las noticias para un programa de televisión matutina, cuando un terremoto tiene lugar enterrando bajo los escombros al equipo. El único sobreviviente es el cameraman que es salvado por un grupo de rescatistas. Al intentar salir a la superficie, las réplicas se repiten, dirigiéndolos más y más adentro en la tierra, donde encuentran algo terrible y ominoso de escribir. En TKNOGD, dirigida por Natalia Kermani, un artista ejecuta una performance en la que interactúa con el medio virtual a través de un visor y traje de realidad virtual. Durante su ejecución, explora este paisaje virtual e invoca y encuentra, al mismo tiempo, una entidad virtual que manifiesta efectos en la realidad difíciles y horribles de predecir. Ambrosia, dirigida por Mike Nelson. En este segmento, tiene lugar una reunión en la que un adolescente, Ruth graba una celebración muy particular y debido a una circunstancia singular, son acosados por la policía con un final ilesperado. El sueño de muerte es dirigida por Scott Derrickson. Un detectivo investiga las acciones de un asesino serial que intrusa casas y asesina asquerosamente a sus habitantes. Una serie de videocassette llegan a la policía que parecen mostrar las acciones que tienen lugar durante los asesinatos y permiten iniciar las acciones para devaluar con el responsable. Entre segmento y segmento, existe el interludio llamado 1, 2, 3 y así en adelante hasta el 4. En este interludio se muestra un documental de un estudio sobre un niño que mira la televisión que puede ser o no de otro planeta y que su estado puede afectar las condiciones del experimento y la observación, para bien o para mal del equipo de investigación. Difícil decir cuál de los segmentos es el mejor. Creo que están todos impresionantes y te dejan con la boca abierta y no voy a cometer el error de rankear cada uno de ellos, ni tampoco las películas de VHS porque todas tienen su mérito en general. Pienso que todas están muy buenas y que deben apreciarse de manera independiente. Lo que sí puedo mencionar es que esta película me gustó muchísimo y me dejó pegado en la silla en todo momento. Esta película es ciertamente una de las entradas más sólidas de la serie que sigue la misma fórmula que las películas anteriores. Sin embargo, se posiciona más fuerte que las otras instalaciones, aunque la fórmula esté bien establecida.